Y de pronto lo veo que me mira a mí a la cara y se le pone una cara diferente, una cara discriminada. Lo más horrible de esa cara me acuerdo yo, la madre de bien, la madre de bien. Una cara que ponía, ¿sabe? Que imponía. Se le veía la maravilla. Diga, el abogado me para lo que haga falta. Pero venga, 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 vamos un trato, vamos un trato. Vamos a pegar un pueblo donde va a apoyar la gente con la cartera. Entonces le diré que la ciudad tiene dos partes, la alta y la baja. Busquen la alta. La parte alta se divide en dos sectores, la izquierda y la derecha. ¡Es un equipo! ¡Es un equipo! ¡Es un equipo! ¡Entrévame! ¿Me quieres explicar el carácter de identidad? Sí, de acuerdo. ¿Qué le debo? Son tres mil. Porque aunque ustedes no hayan vuelto desde que murió el señor Ibañez, yo he tenido esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!